Vivencias Moda y Estética La columna de Analia Arigón En Vivencias La columna de Moda y Estética de Analia Arigón Para hablar de tejidos de verano, de las tendencias Y también continuar con el tema de los cuidados y las rutinas Vamos a hablar de cuidados del cabello Muy buenas tardes Analia, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes Andría, buenas tardes para toda la audiencia Bueno, Bárbaro, ¿cómo está pasando? Un gusto, un gusto En esta tarde que, no sé, por acá, por la capital está lloviendo Por momentos caen unos chaparrones Por momentos, una tarde gris No sé, por donde estás vos de vacaciones ¿Cómo está el tiempo? Bueno, un poco de vacaciones, un poco trabajando También mirando un poquito todo Lo que se puede Porque la verdad que está medio acondicionado Todo lo que está con respecto a mi actividad Pero, bueno, alguna cosita sí se puede seguir haciendo Por suerte, vía Zoom Y eso es la tecnología Pero tenía una tarde súper gris La verdad que nada veraniega Así que por allá, por Punta del Este, está feo también el tiempo Sí, 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 está bastante gris Ha estado lloviendo un rato en la mañana Pero sí, se puso fresco también Sí, 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 refrescó bastante Está complicado el tiempo Pero una tarde en la que vamos a continuar un poco hablando De lo que veníamos hablando en tu columna anterior Que estuvimos hablando de los abrigos del verano Pero hoy nos vamos a detener en los tejidos de verano En esos tejidos que quizás el protagonista del verano sea el hilo Y veamos qué importancia tiene el hilo Y cómo se viene para esta temporada Los colores, los diseños Bueno, sí, hoy sí es un día ideal para estos abrigos que veníamos hablando Y bueno, lo que tiene el hilo Que son, que pueden ser abrigos súper livianos Y adores para estos días un poquito más frescos Y bueno, que se vienen dando Y se van, igual aunque sean días calurosos Ya sabemos que las tardes son frescas Las nochecitas son siempre para tener un abrigo a mano Y bueno, y sobre todo por la moda Que es lo que se venía viendo Ya te digo que si viene el hilo de repente para los abrigos Quizás lo asociáramos a determinada edad Ahora te digo que como fue y viene siendo una gran tendencia Se usa para todas las edades Para chicas, para teenagers Para, o sea, que no hay edad Porque podés usarlo desde un top Que se usan muchísimo los tops para chicas Hasta bikinis, short, top, bikinis Hasta prendas más de vestir Para un señor Claro O para algo más elegante Más, 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 este Más social Para algo más Algo más, algún acontecimiento O para estar directamente Muy bien vestida Porque lo que tiene el hilo Que te da una presencia en el vestir Y quizás eso que ahora Lo que yo decía que para chicas Que también que se usa muchísimo Porque los modelos son súper, este Claro, son mucho más, este Flexibles No son tan estructurados Como antes estábamos acostumbrados Que era un conjunto clásico de hilo Bueno, ahora el hilo se trabaja Ya sea el hilo a mano El hilo a máquina El hilo hecho con diferentes diseños El hilo hecho en dibujos En colores Entonces se logra una gran variedad Para todo, ¿no? Lo que sea el diseño O sea, prendas dibujadas Tejidas Sí, sí, para todos los gustos, ¿no? Porque, y además Esto que estás diciendo Vamos desde Hablamos musculosas Vestidos Sacos Pantalones Podemos hablar palazos Polleras De todo, ¿no? Decías hasta bikinis O sea, la variedad que tenemos En la gama del hilo Es impresionante Sí, sí, como una tela Una tela Porque antes que ya lo asociáramos Algo más rígido Pero ahora Incluso El hilo depende De cómo sea tejido Lográs transparencias Con el hilo ¿No? Entonces, pues Prendas superpuestas Que se usan muchísimo Una prenda superpuesta con la otra Y en realidad no sabés Ni qué tenés puesto Porque es totalmente transparente Quizás una falda O un pantalón Palazo Con una camiseta larga Por encima del mismo hilo Pero al ser tan liviana Tampoco te engorda No te da O sea, no O sea, también te Está eso, ¿no? Que a veces cuando ponemos Prendas superpuestas Tenemos Hay que tener cuidado Con el tema de que también O sea, las figuras No se te Pero también Sí, sí También se usa también Bastante Algo que no sea Tan al talle De uno, ¿no? Claro Tan entallado Los diseños son súper Flojos También Que también te digo Que uno puede adaptarse Perfectamente A los conjuntos Ya sean vestidos Conjuntos También se usa muchísimo También el conjunto entero ¿No? Claro Todo de hilo Qué lindo Un cardigan Por ejemplo No sé qué opinás Me encanta La combinación Este Que podemos hacer Con el hilo Y con este Esta tela ¿Cómo se llama? Algodón, lino Con el lino Ahí está No me salía el nombre De la tela Con el lino Me parece que El hilo Queda El lino Y el Son preciosos Para el verano Quedan bárbaras Bárbaras Son dos telas Que son Que son Que van muy bien juntas Como decís Andrea Quedan Quedan finísimas Y Las podés combinar Ya sean los mismos tonos O en tonos Hasta Contrastados O O similares Como hablábamos Del crudo Con blanco La alfasada Que quedan Sí, sí El hilo Y el lino En crudo y blanco Ya sea uno u otro Son finísimos Son finísimos Sí, sí Un comodín Que te va a quedar siempre bien Y a su vez También Por ejemplo Un, no sé De repente un blanco En hilo Y un rojo El pantalón También Con colores así Totalmente opuestos Sí, sí O fucsia También Sí, sí Los colores Podemos combinar Muchísimos colores Y además Además del lino Se me ocurre también Que queda muy bien Para hacerlo bien Otra de las telas Con el jean Queda Muy lindo El hilo Con el jean Este Va con Con todas las prendas De jean Queda precioso también Sí, totalmente Bueno El jean Bueno, el jean Es algo también Es un básico Que siempre tenemos que tener De acuerdo a lo que nos guste más Hacer un short En jean Para las chicas Un pantalón Que nos quede bien Siempre Un jean Que nos quede bien Y bueno Y combinado con el hilo A mí lo que me gusta Lo que me gusta Es el hilo Que te da Como un toque Que siempre Como que te queda bien Siempre Entonces Si te es así Y te podés hacer Así sea Un top en hilo Te da un toque distinguido ¿No? Sí, sí, sí Como que te viste Te viste mucho Es precioso Sí, sí Queda muy lindo Muy fino Tenemos Algunos mensajes Analia Si querés Comparto Sobre esto Que estamos hablando Maru nos dice Hola Analia Y Andrea Quisiera felicitarlas Por el programa Dice Yo aprendí a tejer Y ahora me dedico A hacer buzos y sacos Este De hilo por encargue La verdad No me puedo quejar Abrí una página En Instagram Y envío a todo el país Me encanta Porque ustedes Animan a la gente A seguir Y a buscar oportunidades La sigo siempre Y nos manda saludos Maru Ay, gracias Maru Qué lindo Que nos pase la página Para seguirla Le voy a pedir Que nos pase Si la seguimos Y además Para integrar Y felicitaciones Sí, bueno Felicitaciones Además Por el emprendimiento Porque aparte Es algo muy lindo Que lo hace uno Además Me imagino Que a medida Que lo vas haciendo Es la parte Artística Que va naciendo Con la personalidad De cada uno Y que no tiene límites La moda es así No tiene límites Y además Es algo tan lindo Y que lo puedes crear Tú misma Y además Crearlo Y también Poder Aportar También A todo el mundo Y además Es algo que yo siempre Apoyo muchísimo La mano La artesanía Uruguaya Y los emprendimientos Sí, sí, sí Así que bueno Muchas felicidades Y adelante Sí, sí Tal cual Es como bien Señalaba Acá Maru Que es verdad Analia Vos siempre Estás apoyando La mano De obra uruguaya Y eso Hay que rescatarlo Y es muy importante Tenemos otro mensaje Acá Nos dicen Hola Me encantan Los sacos de hilo Combinarlos Con vaqueros Con short Quedan preciosos El crudo Y el coral Son mis colores Preferidos Preciosa propuesta Bueno No lo firman Muchas gracias Por este mensaje También Muy lindo Sí, bueno Gracias también Por habernos Conectado Y sí El coral Me fascina Me fascina Bueno, concluo Todos los colores Pero el coral Este verano Bueno, siempre me gusta Pero este verano Se ve muchísimo Y queda muy lindo En el hilo Así que bueno Precioso Coincidimos Con este oyente Que esta propuesta Es muy linda La que dice Tenemos otro mensaje más Lilian nos dice Hola Analia y Andrea Quisiera contarles Que dentro de mi rutina Diaria Incorporé al pelo Dice Porque lo tengo Estropeado Y estoy esperando Y estoy esperando Para escucharlas Bueno Muchas gracias Lilian Vamos a ir con el pelo Si viste que El tema del pelo Este Tiene preocupada En el verano Preocupa a mucha gente Analia Ay, sí, sí Es un tema La verdad Que ideal Para tratarlo Y bueno Lilian Ya Me encanta Que también Que todos Como se van poniendo Las pilas Con las propuestas Nuestras Y bueno Y el pelo Que lo vamos a tratar Ahora un ratito Nomás Es fundamental Es parte fundamental Sí, sí Ahora ya lo vamos A empezar a tratar Pero quisiera Que igual cierres Con lo que estábamos Hablando De los tejidos Que De los tejidos Estos Que hablamos De hilo Y todas Sus variedades Que además También es importante Combinarlos Con buenos accesorios Como hablamos Siempre Los accesorios Son fundamentales En todo Lo que nos ponemos Ah, sí, sí, sí Que La verdad Que sí Que lo importante Es También En esas puertas De hilo Y en esas prendas Que Que vamos adquiriendo A lo largo De nuestra vida ¿No? Que Qué bueno Que es ir comprando O haciéndonos De que De prendas Que Que tengan nuestra personalidad Que nos gusten Como decía Recién Esta chica Maru Sí Como ella Hace a medida O te hace O hace con el diseño Que tú quieras Todo eso también Está bueno Porque son prendas Quizás Que te duran Por mucho tiempo O quizás Toda la vida Y De repente Yo te digo Quizás Prendas de colores O con un diseño Muy exclusivo De repente Pero si no Prendas básicos Clásicos Que hay que ir teniendo Y haciéndose Para tener Como básicos Son nuestros placares Que nos van a durar Siempre ¿No? Como una buena Son prendas Únicas Que bueno Porque A ver Algo Algo Que quiero No sé Si Te quiero Consultar Porque me parece Digo Pero te lo consulto Me parece Que el hilo A diferencia De la lana Es una prenda Que la podemos Como bien decís Analía Conservar Por años Porque la lana Por más cuidado Que tengamos Se va deteriorando Pero el hilo Es un material Muy noble Que si lo cuidamos Bien Quizás sea Una inversión Porque a veces Cuestan las prendas De hilo Un poco más Pero que nos dure Mucho tiempo ¿No? Claro Exactamente Si Si lo que tiene La lana Es eso Que Al usarla Mucho La lana También Se va Deteriorando Se deteriora Y con los lavados También Si Bueno Se levanta el pelito De la lana Y bueno Si hay que tener Mucho cuidado Más Con la lana Más eso Es natural O tejidas El hilo Me parece Que es más noble En ese sentido ¿No? El hilo Y como Se está utilizando Ahora Hilos de seda Bueno De diferentes calidades De diferentes tipos Si Tal cual Tienen Tienen una durabilidad La verdad que te digo Eterna Y si lo tratamos bien Y lo cuidamos Año tras año Por eso te digo Que el hilo Ir teniendo Prendas Exclusivas Y Que nos identificemos Nosotros con la prenda Que nos queden bien Que nos queden cómodas Que nos van a durar Toda la vida Y bueno Pueden ser comodinas También Ir adquiriendo Ese tipo de prendas Que tienen tanto arte Atrás Porque son prendas La verdad que tanto El tejido lana El tejido vinilo El tejido Es tan personal Ya sea de la persona Que lo hace Como también De la misma persona Que lo va a comprar O lo va a adquirir O tiene la posibilidad De decirle Bueno mirá Hacémelo Con una franja De este color acá Porque me gusta más Como me queda Porque no lo consigo En ningún lado Y por eso te digo Que interesante Es el feedback De una persona Del que lo hace Al que lo compra Y el diseño Hasta juntas Me encanta De esa onda También Así que apoyo Muchísimo Esas ideas Y bueno Estamos hablando De que también Estos tejidos Acompañados De un Asesorio Ya sea Un lindo collar Una pulsera Una buena Aros O una buena cartera ¿No? Cómo te cambian También un look Y cómo te determinan También Una Claro Cómo te complementan Cómo terminan El look que tengas puesto Quizás Un lindo bolso Una linda cartera O ya sea De Sí Y un poco De acuerdo también A esto de los accesorios Lo podés hacer Más formal O más informal Si te pones accesorios Yo que sé Estilo madera Más bohemios El look es más informal De pronto te pones otro Que sea más formal El accesorio El collar O las caravanas Y lo haces más formal El conjunto Totalmente Un mismo Un mismo Un atuendo Un más básico Que tengas puesto En cuanto a los accesorios Lo haces para la mañana Y después para la tarde Y hasta para la noche Todo Solamente cambiándole Quizás un collar O una pulsera O algo que te pongas Por encima también Como accesorio Que también Todo lo que sea Que acompañe Los pashminas Y esos son Forman parte De accesorios A la hora de vestirse Y que está muy bueno Tener variados Y también te digo Y personalizados Porque hay una gran variedad ¿Viste lo que son La variedad de accesorios De collaris Que hay hoy en día ¿No? Divino Que también Que los podés ir personalizando Y qué lindo que quedan Cuando se nota Que son realmente Diferentes Cómo llaman la atención Al menos a mí Cuando veo a alguien Que tiene algo Diferente Raro Como Que le ves el arte Atrás De cómo se destaca Bueno Y eso es lo que Lo que hay que ir Logrando Cada una Y logrando eso ¿No? Y su personalidad La hora de vestirse El look Que te da Y bueno Y la importancia Que cumplen Los accesorios A la hora de decir No tengo que ponerme Porque Pasar de no tengo que ponerme A abrir Quizás Un cajón Y encontrar Un par de collares O Ya te inspiran De repente El mismo collar A decir Bueno Me lo pongo Con una blusa Que tiene el mismo color O algo Y ya te solucionó El tema De lo que te ibas a poner Claro Tal cual Tal cual Analia Siguen pasando los minutos Y no quiero Que nos quedemos Sin hablar del cabello Si te parece Vamos viendo A ver Qué hacemos Porque tengo Varios mensajes más Bueno De este De oyentes Que están desesperadas Con el tema Del cabello Porque Viste que el verano Nos castiga el cabello Muchísimo Por el sol Por el tema De la playa Y acá Tengo varios SOS Dice que están pidiendo Tu ayuda Analia ¿Qué hacemos Con el cabello En el verano Con el cabello Castigado? A ver Bueno El cabello castigado Que hay que Bueno Primero que nada Cuidarlo muchísimo Con todos los básicos Que tenemos para cuidarlo Desde el principio Ya utilizar Que ya sabemos Que no podemos utilizar Ni shampoo Ni cremas Ni acondicionadores Que no sean ideales Para nuestro Exactamente Para nuestro estilo De cabello Porque nuestro tipo Claro Si lo tenés dañado Empezá buscando Empezá a buscar Un tipo de Acondicionador Y shampoo Para cabello dañado ¿No? Eso es lo principal Sí Totalmente Claro Sí, sí Y tener cuidado También Que no Que no se usan Un shampoo Que no sea El ideal Para Como cuando usas Una crema hidratante Que no sea el ideal Para tu piel ¿No? Claro Eso Claro No usar uno por otro Y bueno Y después Por supuesto Que cuidarlo Siempre del sol De estos Usar Tratar de Bueno Si no usas Si vas a la playa O el sombrero El protector solar El protector solar También para el cabello Que es que hay Ay, claro Sí, sí Bueno Siempre también Este Bueno Todo eso Que es fundamental El cubrirlo El Por ejemplo Utilizar alguna crema Si no tenemos el protector Si vamos igual a Si vamos a estar Al sol expuesto Mucho rato Usar Ponernos algún Acondicionador En el pelo También Este Ayuda A veces Ayuda Sí, sí, sí Y este Y bueno También el tema De También Esos son como básicos De Bueno El calor El calor A la hora de la ducha También No Que no sea muy No exagerar Con el calor Claro No, no exagerar Si no también Podría ser este También Lo Lo importante es Quizás también El Enjuague final Con el agua Más fría Que se pueda Ahora que hace calor En verano Porque se da Los poros Y ayuda muchísimo A tener Al brillo A que queden Cerrados los poros Y no quede tan Tan Al final Fresco La verdad Que es muy Recomendable En sentido Después hidratarlo Con De repente Quizás con Acondicionadores Extras Claro Y hacer baños De crema Como O baños De aceite Eso es ideal También ¿No? Sí, sí Totalmente El El tema De Bueno Todo lo que Tiene que ver Con Podemos Hacernos Todos los días Algunas máscaras Claro O sea que Todos los días Toda la semana Sí La semana por lo menos Y continuar Hacer continuamente Porque hay muchos aceites Esenciales Y básicos Que sirven para Muchísimas cosas Depende de determinada Depende de lo que Nosotros Estemos necesitando Pero La caída del pelo Pero Sobre todo Para la hidratación Y bueno Y tenemos Desde todos Los aceites Esenciales Y también Por ejemplo Hacer 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 Máscaras Máscaras caseras Que con lo que Tengamos Con de todo Porque todas Cosas que tenemos En casa Como A ver Aceite Cualquiera De oliva De coco Hasta aceite De maíz Y mezclar Lo que te parece Con huevo Con miel Cualquiera De esos ingredientes Que podemos Tener en casa Podemos hacer Unas máscaras Maravillosas Si, si Totalmente Bueno Los huevos El huevo Por ejemplo Si vos pones Huevo Aceite 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 de Aceite de oliva Aceite de coco Si tenés Los dos aceites Se pueden combinar Los dos aceites Un poquito de aceite de coco Un poquito de aceite de oliva Te digo que Aceite O O de palta La palta es buenísima También O sea Si Puedes tener el aceite El aceite mismo O la palta Y haces como un purecito De la palta Le podés agregar Una cucharada de miel Que la miel es súper nutritiva Y da un brillo Impresionante La miel Además de todos O sea Todos los beneficios Que tiene la miel Bueno Con miel Con aceites De lo que sea Aceite de También como se llama Argan El aceite de argán El aceite de argán También Hay lugares que por ejemplo Que te venden las vitaminas La vitamina E ¿No? Que la podés poner alguna cápsula La vitamina E La vitamina E es fundamental Para el cabello Sobre todo para la caída Y para todo lo que tiene que ver Con el metabolismo De la zona capilar Claro Con estos aceites Podemos hacer un masaje Sobre el cuero cabelludo Sí, sí Con los aceites Esenciales Para la caída Por ejemplo El aceite de romero Ah, mira Muchísimo para la caída También El aceite El aloe vera El aloe vera Es genial Es maravilloso también El aloe por ejemplo Es sacar el gel Que tenemos El gel El mismo del aloe Sí, sí Y bueno Y eso El gel lo podés usar solo O lo podés usar también Combinado Ya sea También con un huevo Con la miel Con Con el Bueno Con la papa También Si vos pisás Rasás una papa Y sacás el jugo De la papa También tiene Potencia Todos estos Este Todos estos nutrientes Que estamos diciendo Claro Y la cebolla también Este Mucha gente Que viste Que tiene problemas Con que no le crece Este A veces Combinado Haciendo un shampoo De cebolla Que hemos pasado La receta En alguna otra ocasión Bueno La cebolla también Es fundamental Para el pelo En todo sentido Y además Todas estas cosas También comiendo Claro Hay que alimentarse bien Y por otra parte No olvidarnos De hacer Ese cortadito De puntas De vez en cuando Si Si Totalmente El mantenimiento Como quien dice El cortar las puntas Que ayuda A que se fortalezca A fortalecer El cabello Y también Es como las plantas Que vas cortándolas Que vas Fortaleciendo Y cada tanto Bueno Alguna consulta Con profesionales Que te orienten Que te orienten En las bases De lo que Sería ideal Para tu cabello Pero sinceramente Yo te digo Si prueban Lo importante Es que tengan Es continuidad En el tema Porque si lo hacemos Un día Un día Así Después pasan Los días Y no volvemos Es como todas Las rutinas Que estamos Planificando Si no las hacemos Eso no tiene Continuidad Y esfuerzo Porque a veces No tenemos ganas Si, si, si No es hacérselo Una vez Y se acabó Hay que seguir Con constancia Y periódicamente Digamos Los tratamientos Para que tengas Resultado Realmente Hay que tener Constancia Constancia Y meterle Y para mi Lo que da muchísimo Resultado Es el efecto Que te dan El resultado Que te dan Cuando los probas Y bueno Y vos ves El resultado Es lo que te anima A seguir A seguir con ellos Y ya te digo Todos estos aceites Que nos podemos Hacer un baño De unas máscaras En el cabello Ese mismo aceite Lo podemos poner Por todo el cuerpo Y después nos vamos A un baño Para sacar El excedente Del aceite Si, si Y quedas Maravillosa Por completo Además Va a ser mucho más sana A la hora de ponernos al sol Va a ser muchísimo mejor Va a tener La elasticidad Que tenemos Que necesitamos La piel Y el cabello Analia Nos vamos con estos deberes Te parece Y te contamos La semana que viene Cómo nos fue Bueno, si, si Bueno, y pasamos Algunas recetitas Para hacernos Alguna más Pero empiecen a mezclar Un poquito de cada cosa Y después me cuentan Entonces Claro Bueno, nos vamos Con estos deberes Y te contamos Y la semana que viene Pasamos, si Que hoy no nos dio el tiempo Alguna recetita De estas Que hoy Las sobrevolamos Pero no dimos Las recetas Las pasamos En el próximo programa Muchísimas gracias Analia Bueno, un beso enorme Para todos Andrea Un beso muy grande Y muchas gracias Por todo No, gracias a vos Como todos los miércoles Un gusto Gracias Vivencias Vivencias ¡Gracias!